Para reproducirla, primero, ¿qué hacemos? En este caso, con que tenemos la original, pues hacemos una fotocopia y le damos la encogida. Hacemos esto. Esta es otra, ¿vale? Hacemos esto. Y entonces, ¿con qué parra vamos a trabajar? ¿En qué consiste ese sistema de decoración? Por ejemplo, yo tengo que hacer ahora esta baldosa, ¿vale? En este caso, con que tengo la baldosa, o sea, pueden pasar dos cosas. Que tenga la baldosa, o que pueda sacar la baldosa, o que no tenga la baldosa. En este caso, si no tengo la baldosa, tengo que ir in situ a dibujarla. ¿Lo veis? Ahora os lo explicaré. ¿Vale? Ahora os explico. ¿Veis que hago dos plantillas, ¿vale? Entonces, ya tengo ya una parte de la baldosa hecha. Ahora, en este caso hay el dibujo, pero a veces es todo blanco. Lo primero que tengo que hacer es marcar. Tengo dos colores y no se junta. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Entonces, bueno, pues empiezo con este, con el verde, por ejemplo, ¿vale? Lo pongo sobre esto. Me fijo que esto esté para allá. Tengo aquí unos controles, ¿vale? Para poder ajustarme a la baldosa. En este caso no tengo controles, pero tengo el control visual, ¿vale? Lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, así como ya utilizo, para hacer de estar así, todavía utilizo un pincel de gota o un pincel de punta para hacer de estar así, un pincel de punta redonda, aquí utilizo paletillas de estas. ¿Vale? Conforme más, el agujero es más grande, voy utilizando una u otra. Tengo que, por descontado, tengo que mirarme la baldosa y tengo que mirar el sistema de giro, que es importante. O sea, cómo está hecha. En este caso la tengo aquí y si no tengo que ir a... Tengo que sacar una foto para ver cómo está hecha para hacerlo, porque si no, si hago así, 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 también se verá diferente. O sea, que son pequeños detalles, entonces aquí hay un sistema de giro así, ¿vale? Entonces, más o menos, con este pincel miraría bien, ¿vale? Esto es un colorante con agua. Un colorante, como os he dicho antes, que tiene una serie de componentes, tiene una serie de colorantes, y en este caso tiene uno, dos, cuatro colorantes, cuatro tipos de colorantes, ¿vale? Y tiene agua. Esto tiene que tener una densidad. No sirve todo, o sea, tiene que tener una densidad determinada. La densidad, en este caso, yo me la marco cuando remenú, sé la densidad que hay. O sea, aquí ya no hay... Podríamos utilizar densímetros, pero si tengo que hacer 5,2 de estas, tengo que hacer 50 gramos de esto con un centímetro. Entonces ya es cuestión de saber más o menos, de experiencia, y con el remeno, más o menos sin mirar, ya sé que eso está por el esfuerzo que hago al remenar aquí, ya sé que eso está preparadito, ¿vale? Si no es así, pues poquito más de agua, ¿vale? Entonces, vale, pum, 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 ya está. Vuelvo a remenar. O sea, cada vez que meto el pincel aquí, remenio, pero aquí no tengo desfloculador. Entonces, ¿qué pasa? Que si tardo mucho en hacer esto, la parte pesada baja para abajo y va a hacer otro color aquí. ¿Entendéis? Así aquí ya, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ya ves que está haciendo el mismo giro que hay en la baldosa. Pam, pam, pam. Y aquí un trocito más y ya está. Ya tengo la primera, ya tengo la primera, el primer dibujo. Como podéis ver, está perfecto perfilado y no hay ningún tipo de problema. Entonces, ahora ya empiezo por las otras plantillas, ¿vale? Empiezo por esta. Fijad primero que esto está correcto, ¿vale? Entonces aquí busco ya otro pincel que sea más estrecho y otro colorante, claro. En este caso. Otro colorante, ¿vale? En este caso, otro colorante que lleva, en este caso, lleva tres componentes, ya os he dicho antes. Entonces, lo mismo. Pam, 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 pam. Porque he estado un poquito en descanso, tengo que dar un poquito más de esto, ¿vale? Me aguanto con un dedo a la plantilla. Pam, pam, pam. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Y perfectamente. Porque si... Porque, ¿ves? Aquí está, me dejado un trocito, entonces ya quedará, ¿ves? Brum, 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 brum. ¿Estás solta o me lo has perdido? Sí, lo he podido pensar. Sí, porque ha estado divertido un poco, lo que si no es súper aburrido. ¿Os veis que es aburrido esto? Y la cuarta plantilla ya, que es la segunda. ¿Ya tendríamos la brosa hecha? No, no.